Amigos, gracias, buenos días, aquí nuestro microinformativo El Soldado. Capacitan a jóvenes soldados para conducir vehículos. Tras recibir una rigurosa instrucción teórico-práctica, 54 jóvenes que cumplen su servicio militar voluntario en la guarnición de Arequipa recibieron sus licencias para conducir vehículos ligeros y pesados. El general de división Luis Arroyo Sánchez, comandante general de la 3ª División de Ejército, afirmó que el personal cumplirá efecto multiplicador debido a que podrán instruir a más efectivos en sus respectivas unidades donde realizan su servicio militar, lo cual es positivo teniendo en cuenta que se tienen los vehículos respectivos para tal fin. Los jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 18 y 23 años de edad serán asignados al Batallón de Transportes de la Brigada de Servicios y cuando terminen su servicio militar podrán acceder a la licencia de conducir particular presentando su acreditación del Ministerio de Defensa. Más información, importantes premios destacando obras de historia entre otros reconocimientos serán acreedores los ganadores del 2º Concurso Nacional de Fotografía Histórica del Ejército del Perú, Cada Imagen, Una Historia. El evento busca estimular la participación y contribución del público aportando a la investigación y revalorización de la historia a través de las fotografías. La recepción de fotografías será hasta el día 17 de octubre. Mayor información en nuestra página web www.ejercito.mil.p Y amigo oyente, ¿sabe usted que Técnico Jefe Superior General del Ejército es un grado honorífico que se concede a los militares más antiguos del rango de los técnicos? Tengo deberes sagrados y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Es la frase que sentenció con vibrante voz el Cornel Francisco Bolognesi y que trascendió en el tiempo, con decisión para enfrentar a la muerte en el campo de batalla, por su patria y su bandera y con dignidad por su categórica respuesta de defender con su vida la Plaza de Arica. Es orgullo de todos los peruanos que nos invita a estudiar y trabajar con la frente en alto como herederos de la mayor riqueza moral. Coronel Francisco Bolognesi, patrono del Ejército, paradigma del honor nacional, rumbo al bicentenario del nacimiento del Titán del Morro. Y hasta aquí nuestro microinformativo El Soldado, una producción de la Dirección de Informaciones del Ejército del Perú. Hasta la próxima emisión. Adelante amigos en estudios.